¿Qué optan a Kenya Oz muy cariñosa con un famoso cantante? Vengo con un chisme que está dando de qué hablar y que tiene a todo el mundo especulando. Kenya Oz y Álvaro Díaz podrían estar más que cerca. Ya sabemos que Kenya siempre ha sido súper reservada con su vida amorosa, pero después de los últimos eventos los rumores de romance están más vivos que nunca. Todo comenzó en enero de este año cuando Kenya lanzó una colaboración musical con Álvaro Díaz, un cantante y compositor puertorriqueño que ha ganado un montón de popularidad en la escena del reggaetón y el trap. Su estilo y letras han conectado con miles de fans y no es para menos, el hombre tiene un talento. Aunque en ese momento no se hablaba de nada más que de música, las cosas empezaron a ponerse más interesantes en abril cuando fueron vistos juntos en Monterrey. Desde aquel avistamiento en Monterrey, muchos fans ya comenzaban a preguntarse si entre Kenya y Álvaro había algo más que una simple amistad o colaboración musical. Sin embargo, después de ese encuentro no se supo nada más. Hasta ahora. Resulta que Álvaro Díaz se presentó el pasado 12 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Todo parecía normal hasta que después del concierto, el cantante decidió irse de fiesta a un bar en la Ciudad de México. Y adivinen quién estaba ahí también, Keniaos. Pero eso no es todo, porque lo que captaron las cámaras dejó a todos boquiabiertos. Según varios testigos y fotos que circulan en redes sociales, Kenya y Álvaro estuvieron muy cerquita, compartiendo momentos súper cariñosos. Las redes no tardaron en explotar con estos rumores de un romance. Y aunque ni Kenya ni Álvaro han confirmado nada oficialmente, la química entre ellos es innegable. Además, unos días después del concierto y del encuentro en el bar, Kenya compartió en sus historias de Instagram un ramo de flores hermosísimo. Lo que avivó aún más las especulaciones. Muchos fans están convencidos de que fue Alvarito quien le mandó ese detallazo. ¿Será que está intentando conquistarla? Los seguidores de ambos no han parado de comentar y hacer teorías sobre lo que está pasando entre ellos. Lo cierto es que desde su colaboración y la canción de enero se ha notado una buena conexión entre los dos, tanto en lo profesional como posiblemente en lo personal. Kenya Oz, con su estilo inconfundible y su éxito rotundo en la música y redes sociales, ha conquistado a millones de personas, mientras que Álvaro Díaz sigue posicionándose como uno de los favoritos dentro del género urbano. Juntos serían la pareja del momento. Hasta ahora ninguno de los dos ha dado declaraciones claras sobre su relación, pero los fans ya están súper atentos a cualquier pista que confirmen lo que todos ya sospechan. ¿Será que pronto harán oficial su romance o seguirán jugando al misterio? Por lo pronto, lo que es seguro es que tanto Kenya como Álvaro están en la cima de sus carreras y cualquier cosa que hagan juntos será todo un éxito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kenya y Álvaro Díaz están juntos o solo son muy buenos amigos? Te leemos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaexagdl, así como descargar y registrarte en la app de EXA. Y en todas partes, ponte EXA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!